Sobre el agua me puedes ver, en una charca tal vez, un dulce aroma solter. Cuida tu entorno, aun siendo pequeño tengo derecho a vivir también, cuídame. Cuídame, pues mi hábitat del río ya no está bien, ¿sabes por qué? Pues el humano como regalo su desperdicio nos otorgó, cuídame. Cuídame, concienciate, no eres el único ser que vive en este planeta que antes era de un vivo color verde, cuídame. Concienciate, no eres el único ser que vive en este planeta que antes era de un vivo color verde.